No tardará en avisar de lo que hice en el concesionario. Solo encuentra ira que escanea sus chapas y escapa limpiamente. Suena fácil. Algo me dice que no lo va a ser tanto. Perdone, señor Crispin. Necesitamos su arma. No quería ser grosero. Ni un arañazo. El señor Quinn dijo que quiere ver la mercancía. Me gusta saber que estoy pagando. Pedí que entregaran aquí la mercancía. Dime, ¿dónde está Poppy? El señor Quinn tiene su petición. Tranquilo, está aquí. Las normas del señor Quinn son claras. Los pagos se hacen en efectivo o mediante una cuenta segura. Si quiere probar a alguna chica antes de la licitación, debe pagar un adelanto. Las chicas premium quedan excluidas. No queremos que pierdan valor. Sí, entiendo. Procura que la noche... Oye, una cosa te digo. No pienso caer por nada de esta mierda si alguna vez sale a la luz. Así que más vale que esta noche no haya cagadas. ¿Ves cómo circula ahí la pasta? No me jodas. No pierdas esa lista de compradores. A lo mejor podemos sacar algo. ¡A lo mejor podemos sacar a la luz les hace, joven! ¡Aaah! 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 Lleva una etiqueta con un número Así va todo mejor Hay quien prefiere verlas por los monitores Dijeron que usted quería ver el escenario ¿Cómo si no voy a valorar En su justa medida vuestro trabajo? ¡A un lado! El señor Quinn espera El señor Quinn está arriba con Irak Por ahora nada por radio Aún así está de alerta Algunos invitados se pasean por donde no deberían Pero despejado ¡Eh! Hay novedades del jefe Han matado a algunos de los de Quinn Algo no va bien Quiere que verifiquemos dos veces La identidad de todo el que pase O tres si hace falta Última oportunidad Con el debido respeto Sus hombres han desaparecido Corremos peligro No basta con reforzar la seguridad Debimos cancelarlo El peligro Es que nos consideren débiles Cálmese Haga lo necesario Pero no monte un circo Mis chicos no pueden más Ellos son prescindibles Señor Irak El negocio debe continuar Entretanto Averigüe quién mató a los míos Eso es todo Señor Crispin Me disculpa Desde luego Nuestro invitado está aquí Señor Quinn Lamento no poder quedarme ¿Le gusta el espectáculo? ¿Cuál? ¿El de aquí arriba o el de ahí abajo? Ah Mi socio El señor Irak Un soldado fiel Pero es joven Que se ve el mirar hacia abajo Pues yo veo Alguien ejercer su poder El señor Irak Ve esto como una subasta Ve dinero La experiencia me ha enseñado A no dejarme manipular A no claudicar No detecto ningún acento La vida me ha enseñado mucho Para llegar a donde estoy Y la suerte no ha tenido nada que ver Señor Crispin No se fíen de ti Lo sé, nos vamos Ven Acércate El tatuaje Es un dispositivo de rastreo subcutáneo Es muy eficaz para el negocio Puedo interferir la señal Ya está Sí Los he oído hablar de Crispin Saben que hay algo raro Vas a tener que salir de aquí ya Por el sótano Ven conmigo No No dejaré a mis amigas Vale Enviaré ayuda Un atraco nocturno O un concesionario Se ha saldado con millones de dólares en daños La subasta está preparada La décima en diez años Tu americano A ver si así suben los precios Eso espero Bien, tengo que salir Bien, tenac Que día ¿Quién ha hecho eso? Más vale que haga acopio de armas. Ahora todos quieren matarme. ¿Quién ha hecho eso? 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 ¿Qué cojones? ¿Quién ha hecho eso? 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 ¿Quién ha hecho eso?